la herramienta de selección te ayuda a distorsionar objetos y vaya que lo hacen muy bien para activar esta herramienta o damos un clic sobre la barra de herramienta o presionamos la tecla en el teclado para acceder a la misma en este primer objeto voy a dar un clic para seleccionarlo totalmente ahora si te fijas muy bien voy a hacer un zoom aquí te va a salir estas opciones que son se llaman vértices interactivos igual también salieron en la versión 2013 se mira con clic y arrastrar puedes crear o redondear más vértices hacia adentro o hacia afuera en el panel de control en la parte superior también tienes otras opciones para crear vértices y esto es simplemente espectacular también tienes otra forma para personalizar los vértices y haciéndolo de la siguiente manera mira con un clic para deseleccionar el objeto clic y arrastras para seleccionar dos puntos que están ahí presentes y si arrastras hacia adentro mira estás personalizando una parte del mismo pero si te vas al panel de control en esquinas también puedes dar el efecto que tú quieres esto es espectacular ahora también tienes una opción de redondeo donde también puedes mejorar un poco más la curva sobre este objeto que está aquí te puedes acercar no necesariamente seleccionando un nodo si con clic y arrastrar también lo puedes mover donde quieras voy a poner control z también puedes hacer esto mira sin necesidad de seleccionar dos puntos dos tres o más puntos con clic y arrastrar te vas a una parte del mismo y con clic y arrastrar puedes también distorsionar ese objeto seleccionas desde un punto clic y arrastrar hacia adentro o clic y arrastrar hacia afuera si das un clic dentro del objeto también te salen estos vértices redondeados clic y arrastrar hacia adentro o hacia afuera y también puedes personalizar otro objeto y para terminar aquí en el rectángulo lo que vas a hacer es lo siguiente mira te va a hacer a cualquiera de estas partes de la manera horizontal clic y arrastras si presionas la tecla de shift se va a ir en línea recta ese tras ese nuevo trazado que tienes ahí pero si no presionas mira se hace cualquier cosa yo voy a presionar shift y lo voy a dejar ahí seguimos emocionados porque sabemos que estás avanzando paso a paso con pie firme en este curso que está diseñado para ti suscríbete a mi canal y nos vemos en la siguiente lección